Viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe En esta Santa Misa vamos a pedir por Valentín Lorenzo Santos por su salud el Señor le conceda pronta recuperación por la Señora Dominga Crescensio Manuel y por toda su familia para que el Señor los bendiga abundantemente la familia Mendoza Aguilar pide por el descanso eterno del Señor Anacleto Mendoza que fue llamado a la presencia de Dios hace 24 días que en paz descansa por Alan de Jesús Lara por su salud, entendimiento, sabiduría que Dios le conceda fuerza en sus estudios por Satis Yoa Bautista que hoy cumple un año más de vida que el Señor lo bendiga abundantemente pedimos por el joven Darío Flores Martínez para que el Señor le conceda salir del vicio del alcoholismo pedimos por la salud de la Señora Agustina Robles por el eterno descanso de la Señora Cristina Naranjo Hernández a los diez meses de su sensible fallecimiento nos disponemos para iniciar con nuestra Santa Misa todos unidos formando un solo cuerpo un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo en sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios Viven nosotros la fuerza del Espíritu que dijo desde el Padre Dios Él nos empuja nos guía y alienta Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro león somos testimonio de amor más para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Cristo Rey y Santa María de Guadalupe sean todos bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía en este domingo estamos de fiesta celebrando la Ascensión del Señor pedimos por todos ustedes sus necesidades sus intenciones por las personas que nos ven por la página de la diócesis por los que nos ven por White Cup Radio que el Señor escuche sus oraciones sus intenciones por los patrocinadores y por todos aquellos que necesiten de nuestra oración pedimos por Pablo Flores y por todos los enfermos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre de Cristo Cristo el Señor estén siempre con todos ustedes queridos hermanos para participar dignamente de estos sagrados misterios vamos a reconocer que somos pecadores diciendo yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso rego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor que el Señor todopoderoso tenga misericordia en nosotros nos perdone de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor que el Señor en nosotros Señor que el Señor que el Señor en nosotros Cristo ten, ten piedad, ten piedad, ten piedad de los ojos. Cristo ten, ten piedad, ten piedad de los ojos, Señor ten piedad. Ten piedad, ten piedad de los ojos, Señor ten piedad, ten piedad de los ojos. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en las alturas y paz. En la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz. En la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz. En la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por inmensa gloria. Señor Dios en las alturas y paz. En la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu divino. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en las alturas y paz. Gloria a Dios en las alturas y paz. En la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz. Amén. que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria pues por donde llegó el que es nuestra cabeza esperamos llegar también nosotros que somos su cuerpo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén pueden sentarse y escuchamos la Palabra de Dios Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro querido Teófilo escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los Apóstoles que había elegido a ellos se les apareció después de la pasión les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios un día estando con ellos a la mesa les mandó no se alejen de Jerusalén aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre de la que ya les he hablado Juan bautizó con agua dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo los allí reunidos le preguntaban Señor ahora si vas a restablecer la soberanía de Israel Jesús les contestó a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra dicho esto se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos mientras miraban fijamente al cielo viéndolo alejarse se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos que hacen allí parados mirando al cielo ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse palabra de Dios entre voces de júbilo Dios asciende a su trono aleluya aleluya entre voces de júbilo Dios asciende a su trono ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aplaudan pueblos todos, aclaman al Señor de tus oyeros. El Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra resucreemos. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 gloria al Señor. 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 No les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentada a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión del Señor. Hace cuarenta días estábamos celebrando con gozo, con alegría, la resurrección. Hemos escuchado hoy la primera lectura donde nos dice que Jesús durante cuarenta días compartió, convivió, instruyó a sus apóstoles, instruyó a sus apóstoles y los envió para que vayan y anuncien el reino de Dios a todos los pueblos. Es lo que hizo Jesús después de resucitar. Y hemos escuchado como nos dice, compartió con ellos durante cuarenta días. Y los apóstoles habían quedado admirados, asombrados. Y nos dice un día estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí. Juan bautizaba con agua dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los hermanos que profesan otra religión, siguen bautizando como Juan, solamente con agua. Nosotros hemos recibido el bautismo como enseñó Jesús, con agua, con fuego y con el Espíritu Santo. Pero nos dice también el Evangelio, el que envió a sus apóstoles y les dijo, el que crea y se bautice, se salvará. El que crea. No nos está obligando el Señor. Nos dice, el que crea y se bautice, se salvará. Depende de cada uno de nosotros. Si creemos, confiamos y esperamos en el Señor, podremos alcanzar la salvación. Por eso, hermanos, hermanas, se nos invita, por medio de la palabra de Dios, que no estamos obligados. Tenemos que creer en Él, confiar en Él y esperar en Él y tratar de cumplir sus mandamientos para que algún día podamos alcanzar la vida eterna. Ese debe ser nuestro ideal, alcanzar un día la vida eterna. También Jesús les dijo a sus apóstoles, a ustedes no les toca conocer el tiempo, la hora que el Padre ha determinado como autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les llenará de fortaleza y serán mis testigos. Y después de instruirlos, dice, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube los ocultó a los ojos. Es la fiesta que hoy celebramos. Jesús asciende. Estando reunido, Jesús con sus apóstoles fue elevándose hasta que una nube lo ocultó, nos dice la Escritura. Ojalá, hermanos, hermanas, que confiemos en este Jesús, que nos invita a confiar en Él y creer en Él. La ascensión del Señor es el triunfo total, perfecto y definitivo de Cristo. No sólo ha recitado, sino que es el Señor, el Rey de Reyes. Él, que fue tratado como un malhechor, como un bandido, un bandido ha sido glorificado. Y a Él le debemos el honor y la gloria, porque dio la vida para que nosotros tengamos vida eterna. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que sube al cielo? San Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice, Cristo, el que bajó, Él es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlos a todos. Jesús, bajó del cielo a la tierra sin dejar el cielo, sube a la tierra, sube de la tierra al cielo sin dejar la tierra. Jesús muere y asciende a lo más alto, a lo más hondo del abismo para anunciar la gran noticia a los que habían muerto más antes que Él. Jesús sube al cielo con el botín inmenso de tantas almas que esperaban aquel momento dichoso. También Jesús, al subir al cielo, lleva consigo a tantas almas que esperaban aquel momento, apareciéndose a los apóstoles durante cuarenta días que compartió, los instruye y los envía a anunciar el reino de Dios. Jesús, los discípulos nos van y anuncian el mensaje de la salvación. Jesús no se olvida de sus discípulos y tampoco se olvida de nosotros en su gloria, sino que allí está siempre vivo para que interceda por todos y cada uno de nosotros. Jesús, nada más ascendió al cielo y empezó a repartir sus regalos a cada uno de nosotros. Los regalos son el Espíritu Santo. Por eso, dentro de ocho días celebraremos con gozo también la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Y por eso Jesús decía, dentro de poco me verán, dentro de otro poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Jesús anuncia que va a subir a la casa del Padre. Pero también decía, les conviene que me vaya, pues si yo me voy, no, si yo no me voy, no será enviado el Espíritu Santo. Pero si me voy, entonces será enviado el Espíritu Santo. Por eso, hermanos y hermanas, hoy celebramos esta fiesta. Jesús sube al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y en el credo rezamos, de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Por eso dice, dentro de poco me verán, anuncia que se va. Dentro de otro poco ya no me verán, ya se fue. Y dentro de otro poco me volverán a ver. Cuando Él venga al final de los tiempos. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos que cuando sea el final de los tiempos vendrá el Señor para juzgar a vivos y muertos. También, San Pablo en su carta a los Efesios nos invita y nos exhorta y nos anima y nos dice que llevemos una vida digna y nos dice sean siempre, no dice cuando puedan o si quieres, dice sean siempre, humildes, amables, comprensivos, sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. San Pablo nos invita a esto. A muchos nos cuesta la humildad. A muchos nos cuesta ser amables. Queremos que nos traten bien, pero a veces no queremos tratar bien a los demás. Queremos que nos comprendan, pero a veces no comprendemos a los demás. Ojalá, hermanos, hermanas, que le pidamos a Dios con fe, que nos conceda estas gracias, estos dones, humildad, amabilidad, comprensión, que haya paz en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros pueblos, en nuestras colonias. Vamos pues, hermanos, hermanas, a pedirle al Señor que Él nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo y que sigamos celebrando con gozo, con alegría, esta solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, se ponen de pie, por favor. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Ahora, decimos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos logramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición, diremos, Jesús, recitado, escúchanos. Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su iglesia y no permita que sus fieles se dejen cautivar por los bienes de la tierra. Oremos. Jesús, recitado, escúchanos. Para que Jesús, el Señor, revele su nombre a los hombres y que aún no lo conocen y atraiga a todos hacia sí. Oremos. Jesús, recitado, escúchanos. Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu. Oremos. Jesús, recitado, escúchanos. Para que el Señor, camino, verdad y vida, asista a los maestros y a todos los trabajadores de la educación y sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Oremos. Jesús, recitado, escúchanos. Para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo a que nos enseñe a amar a los bienes de arriba. Oremos. Jesús, recitado, escúchanos. Por las necesidades y las intenciones de cada uno de ustedes, las intenciones que se han mencionado al inicio de esta Eucaristía, las intenciones de los que nos ven por Guayca Radio, por la página de la Dios. Oremos. Jesús, recitado, escúchanos. Con fe te hemos pedido, por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse y cantamos. Hermanos, ponemos en las manos de Dios cada una de las necesidades de nuestra iglesia. Pongan en las manos de Dios las diócesis, las diferentes foranías, y cada uno de ustedes que siguen esta transmisión y comparten, Dios les bendiga. Agradecemos también a todos los hermanos y hermanas que colaboran aquí en la Catedral, especialmente a los padres, los sacerdotes, también los servidores que nos ayudan aquí en el servicio del canto, también los hermanos y hermanas que están en la recepción. Gracias a los seminaristas Germán y Antonio que nos ayudan para hacer posible llegar la señal y la imagen y el audio a ustedes. Pongan en las manos de Dios el Padre Juan Manuel, la licenciada Teresa Yuliana Hernández Hernández, y los hermanos del periódico Luz de Luz. Pongan en las manos de Dios también a los padres Víctor y Álvaro, que son los entregados del seminario. Dios atienda sus necesidades. El Señor serán desesperados, solo frente al yamor, ahí y no serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. por eso pedimos que santifices estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se convienta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan cuando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la unión muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también a nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a cantar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos 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 bien en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también. Perdonamos a los que nos sufren, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, vibranos. Amén. 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 Te quitas el pecado, el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado, el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado, el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar se forman en el centro, los que están en la parte de afuera y nos esperan, les vamos a llevar la comunión. Las personas que van a comulgar se forman en el centro, los que están en la parte de afuera y nos esperan, les vamos a llevar la comunión. En cuanto a las intenciones de cada uno de ustedes, hacemos juntos la oración de comunión espiritual, repetimos, repitan después de mí. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramento del altar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Es como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Ponemos en las manos de Dios, por el eterno descanso de Ricky Hernández Lara, también por la familia y por todos en Perú. Por el amor de Dios, por el eterno descanso de Andrés Hernández Lara, Alejandro Aguado Flores, y por la salud de la señora Adela Ramírez, y por la salud de Andrés Hernández Lara, y por la familia Mendoza Ramírez, por la familia Arrueta Trujillo, por los jóvenes Pedro y Jesús Mendoza, por la salud de Eduardo Cid y Adelina Nájera Pérez, por la salud, por los enfermos, por la familia Sánchez Santander, y por el misterio, que en la cena se le dio, el grito es amor, fe y amistad, Dios le bendiga, el amor de Cristo, y a Salazar Sergio, por la familia Salazar Villa, nos reúnen el marquete, el marquete de la gloria, con la luz de nuestra fe, por la salud de Mario Ismael, que se enrique, pide por la familia Montil Segovia, y que se enrique, también se pide por la salud de Samuel Lara Rivera, que daré la vida eterna, por la familia Ribera López, Ribera Sánchez Ramírez, Ribera, Ribera Lara, Ribera Aquino, Ribera Santander, y el amor de Cristo, por la eternidad de la señora Amarita Hernández, nos reúnen el marquete, en el marquete de la gloria, con la luz de nuestra fe, lo que acabo yo de hacer, lo deben hacer ustedes, San Waldo Hernández Acosta, por parte de su esposa, y guardar este recuerdo, que es eterno desaventor, que el amor de Cristo, gracias a todos los que nos comparten, gracias a los seminaristas, y a todos los que nos ayudan, para ser posible, yo soy el Padre Domingo, agradezco también al Padre Juan Manuel, la licenciada Teresa Liliana, y con mucho gusto también agradecemos, a los padres del seminario, a los padres de la catedral, a los hermanos y hermanas servidores, servidores de la catedral, gracias, hermanos los que se quedan en el atrio, por su paciencia, y gracias también al Padre Leic, por la confianza que nos da, para hacer posible estas transmisiones, para toda la diócesis, y también para, a él le preocupa bastante, que haya sonido también en el atrio, con mucho gusto ponemos sonido, yo le bendiga, yo soy el Padre Domingo, tenga un bonito día. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar, en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano, nos oriente hacia el cielo, de donde ya nuestra naturaleza humana, está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, les damos los avisos, recordamos que estamos en el mes de mayo, mes de María, de lunes a viernes, se está rezando el Santo Rosario, a las seis de la tarde. Estamos en el año de San José, los días miércoles, a las doce del mediodía, se celebra la Santa Misa, en su honor. Se les hace la cordial invitación, a todos los que gusten participar, de la Vigilia de Pentecostés, que se llevará a cabo, el sábado 22 de mayo, iniciando con la Santa Misa, a las seis de la tarde, y de siete a diez de la noche, con la oración, los esperamos. Invitamos a todos los jóvenes, que estén por terminar la secundaria, o la preparatoria, y tengan inquietud por la vida del sacerdocio, tenemos nuestro preseminario, de este año, el próximo 25, 26 y 27 de junio, en las instalaciones de nuestro seminario. Los esperamos, y también invitamos a ustedes, padres, madres de familia, que nos ayuden a seguir promoviendo, por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Recibimos la bendición, a cada invocación, responden, amén. Amén. El Señor esté con ustedes. la derecha del Padre, les conceda a ustedes por su fe en este misterio, la alegría de sentir según sus promesas, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz, nuestra Eucaristía la hemos celebrado, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Ahí en su lugar se les va a echar agüita, no se muevan, ahí en su lugar esperense. Terminamos con nuestro canto. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus manos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a orar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre.